¡Motiv! ¡Motiv! Le dije que me bailarán Música goberna a subir ¡Macadena, este movimiento tuyo! No hay quien lo pueda parar ¡Macadena, mira! Yo te lo juro Yo te quiero enamorar ¡Mule! Bacadena tiene un novio que se llama ¿Cómo se llama? Que se llama de apellido Vitorino ¡Motiv! Y en la juro de bandera del muchacho ¡Será Dios con dos a ti! Bacadena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la juro de bandera del muchacho que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena darle a tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena darle a tu cuerpo alegría macarena Yo no sé lo que es la pena y vivo en continua alegría Que tengo una novia morena que se llama Andalucía Yo no sé lo que es la pena y vivo en continua alegría Que tengo una novia morena que se llama Andalucía Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena Ay, yo quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena Directamente de La Habana pa' Madrid Con los de Río Sevilla España Yo te lo dije ¡Vale! ¡De Bacareca!